La Escuela de Ciclismo Virgen del Carmen ha clausurado el presente curso y lo ha hecho como de costumbre junto al Estadio de Atletismo, ya que entrenan por la zona y con la entrega de diplomas y trofeos a los alumnos participantes. Ya ha terminado el circuito de carretera y el Provincial de Málaga de Montaña se encuentra a la mitad. Hemos intentado competir en todas las carreras que hemos podido. Hemos intentado organizar una carrera de carretera aquí este año que tuvimos que posponer por problemas climatológicos. Hemos colaborado en la realización de la carrera de ciclismo de montaña de Casares. Y bueno, esperamos ya con ansia la segunda parte del año, que será después del verano, donde nos espera, vamos a reagendar la carrera de carretera y la carrera de montaña en el circuito de los Pedregales, como llevamos cuatro años organizando. Esta es una gran familia en la que participan tanto los alumnos como los padres y profesores en todas y cada una de las convocatorias. El año ha sido muy divertido. Los niños nos traen recorriendo toda la geografía malagueña. Hoy estamos en el Burgo, mañana en Casares, pasado en Rincón de la Victoria, disfrutando. Yo creo que todos los niños, los padres, los profesores, tenemos un subidón de adrenalina cada vez que estamos con ellos y vemos cómo disfrutan, cómo aprenden y cómo comparten su tiempo con nosotros. Son 22 alumnos los que conforman la escuela, pero siempre hay sitio para nuevas incorporaciones. Invitamos a todas las personas que quieran que sus hijos entre 6 y 14 años estén en la escuela de ciclismo, pues ya os tendremos informados para cuando llegue el mes de septiembre abrir las inscripciones y ya veremos cómo se va actuando. El próximo mes de septiembre se pondrá de nuevo en marcha la escuela y desde la dirección se anima sobre todo a las chicas a que prueben. Y ella es María, es nuestra única fémina. Quiero invitar a todas las niñas a las que les guste la bicicleta que nos acompañen, a que se animen a partir de septiembre, porque no solamente ciclismo de carretera, no solamente ciclismo de montaña, está en proyecto la pista de escuela de ciclismo en Estepona, aquí muy cerca de donde estamos ahora mismo. Entonces, de aquí en adelante lo único que nos queda es crecer, como escuela, como deporte y sobre todo como grupo. De este modo han terminado este curso, con la celebración de los logros obtenidos y las experiencias vividas.